Caruzita Siciliana Caruzita Siciliana Pichina Skuza Ato Matruza Pijalaku wala fundana Kwan bubazu sabukuta La 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 Napachuta Pichirinda O kipeti komo mari Putulita Masaibeta No tibotsu jo escutari No te yo no venzo sempre Si y suño enamorado Tu canjeaste a vida mia Si y vodio a lo me la tu Caruzita Siciliana Ni fascisti namorari Ni fascisti namorari Pichina Skuza Ato Matruza Pichalaku wala fundana Kwan bubazu sabukuta La 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 Ah, ah, ah Ah, ah